Ya estamos de vuelta en El Mirador, en una segunda parte, en la que le estábamos anunciando que va a tener gran presencia el relato. Relatos de mi barrio, que hemos tenido antes con el colectivo Equa. Luego tendremos 13 relatos contenidos en un libro, Voces Cruzadas. Y ahora viene el relato de Carmen Mas, que es un relato vinculado con la moda y las tendencias, como cada martes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bien, aquí estamos con el arbolito, todavía no lo había visto yo. Ah, mira, ahí lo tenemos en la esquinita, ahí lo pueden ver ustedes. Claro, claro, sí, sí, ya luce todo muy navideño. O sea que yo creo que el relato o el cuento, depende porque como estamos en Navidad, con esto de Charles Dickens, el cuento de Navidad, el cuento sobre la moda o el relato sobre la moda tiene que ver también con la Navidad. Por supuesto y sobre todo porque hemos estado en un showroom que tuvo lugar en el Hotel Senator, en el centro, y donde participaron más de media docena de tiendas que se dieron cita en el hotel. Y bueno, son marcas, hay que decir que son marcas desconocidas, que no son marcas que se suelen encontrar en la calle y que en ese espacio tuvieron un hueco para darse a conocer y para venderse al público. Además que en esta época navideña, Enrique, es verdad que vas paseando por la calle, ves tiendecitas y tal, pero estas marcas que solamente se puede acceder a ellas a través de las redes sociales, se dieron un poco más a conocer y la verdad que es una buena idea. Vamos, de estos showroom a mí me gustan mucho porque encuentras cosas muy variadas y de todo, desde complementos, ropa, moda... O sea, es como multidisciplinar, hay de todo para todos los gustos, incluso, vamos, te digo, que había hasta adelanto ya de trajes de comuniones para el próximo año, o sea, con eso te digo todo, para los niños y para fiestas y, en fin, muchas cosas. Y nosotros, pues, evidentemente no podíamos perder la oportunidad de acercarnos allí al Hotel Senator. Oye, ¿había cosas de Leopardo? Por esto me lo dice, bueno, la tendencia es Leopardo... Si te digo la verdad, una servidora que ha trabajado además en el sector de la moda, y en tiendas, porque estuve dos años y medio trabajando... Bien, bien, hay que especificar, en el sector de la moda es un sector amplio. En tiendas, en tiendas, tú te das cuenta de las tendencias de que, evidentemente, nada pasa de moda, todo se transforma, pero todo vuelve, todo vuelve a... ¿Qué te hace gracia? Pues sí, te hace gracia, pero está bien, ¿no? Ah, bueno. Es que no se puede tirar nada como siempre... Perdona, me hace gracia que la ecuación de conservación de la energía esté trasladada también a la moda, ¿no? Por supuesto, pero además que el Leopardo, como el Pring Animal y todo eso, como vemos, la Rebeca, por ejemplo, que he elegido hoy, son manchas más pixeladas, más agrandadas. No es el típico Leopardo, ya se hacen muchas combinaciones. De hecho, ahora veremos que una de las chaquetas que me he puesto es de camuflaje, porque iba vestida de una de las tiendas de, ojalá, es una de las tiendas que tenían representación allí en el Hotel Senator y es una chaqueta vaquera de camuflaje, pero no es el típico camuflaje al que estamos acostumbrados a ver. Entonces, para que tú te des cuenta de cómo va innovando la moda, que aunque sea Leopardo o sea Pring Animal, siempre hay nuevas formas de hacerlo. Un matiz que lo diferencia del anterior Leopardo. Siempre, antes era el típico Leopardo, ahora más salvaje, el Leopardo se combina con flores. Antes era un Leopardo de Tanzania, ahora es un Leopardo de... Bueno, vamos a ver el vídeo, me parece a mí, porque... Sí, porque además estoy deseando ver qué es lo que nos proponían allí en el Hotel Senator. Bueno, pues dentro vídeo. ¡Vamos a ver el vídeo! Muy buenas a todos y hoy nos hemos acercado a un mercadillo navideño aquí en el Hotel Senator. Estoy con Macarena de la Fuente, una de las organizadoras del mercadillo. ¿Qué tal? Muy bien, ha dicho todo. Bueno, nos ha costado un poquito de trabajo comenzar, porque todo se ha dicho hay 14 firmas, ¿no Macarena? 14, 15 en realidad, 15 firmas. O sea, me has mentido antes, ¿no? 14 porque hay una chica que lleva dos, pero bueno, hay muchísimas firmas. Bueno, cuéntanos un poquito, porque con esto de la Navidad imagino que claro, lo que se trata es un poco de dar a conocer marcas de Cádiz o de la provincia, que normalmente no tienen espacio físico para ofrecer sus productos y que venden por internet, ¿no? Por ejemplo. Pues muy, sí. Son chicas emprendedoras que tienen sus propias creaciones muchas veces, que venden online o tienen su Facebook y es una forma de dar a conocer esas marcas que son menos conocidas y que tienen cosas preciosas. Y la verdad es que merece la pena este tipo de eventos, la verdad. Porque no es el primero que organiza, ¿o sí? En realidad, sí. Ah, el primero que organiza, sí, sí, sí. Pero bueno, como tengo amigas. Pero tiene un montón de experiencias, como podéis comprobar, ¿no? Claro, porque una se mueve muy bien. No, hombre, que tengo amigas que son creadoras y tienen marcas, que hacen showrooms y hemos decidido unirnos unas cuantas para... Somos tres que hemos hecho este showroom, que creo que ha quedado muy bonito este mercado. Bueno, y además que, como yo decía, un poco más y traigo yo mi ropa para el próximo, porque yo tengo muchísimas ropas, porque a mí me encanta esto de la moda. Además, con esta sección de moda que tenemos en el Mirado de Donda Cádiz, pues un día voy a traer yo mi ropa y me voy a poner a venderla también, porque yo también tengo un montón de ropa para ver nada. Un día arena, uno de segunda mano. Bueno, no, y de primera mano, es que son etiquetas, ¿eh? Ropa con etiquetas. O sea, que Carmen es compradora compulsiva, ¿no? Bueno, no digas eso, que mi madre que me está escuchando me va a echar la bronca, pero bueno, he tenido época, ahora estoy ya más recatadita. Pues aquí la verdad es que aquí la verdad es peligroso, ¿eh? Porque todo lo que hay merece la pena. Bueno, pues nos vamos a ir acercando, porque mira, primero si nuestra cámara enfoca, vemos aquí adentro a la derecha, ojalá, que lo lleva Ana, que es una chica muy simpática, pero que ella es muy tímida. Entonces, la tenemos ahí, pero no nos quiere hablar, y además tengo que decir que voy vestida de ojalá, porque me he puesto, mira, si mi cámara enfoca, una chaqueta con apliques, que se lleva mucho lo militar, y esta es vaquera así militar, con los puños deshilachados. Y después me he puesto también un jersey, que también es de ojalá, que lo podéis encontrar en Facebook, porque como hemos dicho, no tienen espacio físico. Ella, Ana, está atendiendo a sus clientas, así que la dejamos, se va a escapar por esta vez, pero también decir que tiene muchos complementos, que están elaborados a mano, unos sí, otros no, pulseras, collares, bueno, Macarena, cosas típicas para regalar en estas fiestas, ¿no? Muchísimas cosas muy monas, unos regalos ideales, hay de todos los precios, no es cuestión de gastarse un pastizal, hay cosas muy asequibles, que son muy originales, que a lo mejor no se pueden encontrar en otro tipo de tienda, y eso es lo bonito, que son cosas diferentes. Claro, que tú vas por la calle muchas veces y no sabes qué comprar, y te vienes a un sitio de hecho y dices, mira, pues... Es mucho más apetecible, la verdad, la ropa es muy bonita y muy diferente, sale de las típicas franquicias de moda que encontramos en todas las ciudades, y apetece comprar tipos de ropa distinta para que uno no vaya de uniforme. Pues, evidentemente, no podemos ir todos vestidos iguales, y bueno, vamos a dejar a Ana ya tranquila, y ve Macarena, porque vamos a ir, bueno, aunque está ahora misma ocupada, al atelier de gema, que he de decir, que bueno, a mí es que me han colocado de todo, yo soy un arbolito de Navidad, porque me han puesto un collar, este es uno de los collares que podemos conseguir también en el atelier de gema, que es otra de las chicas, que está hoy aquí también exponiendo, o bueno, haciendo un muestrario de lo que puede ofertarnos, que también tiene una página en Facebook, imagino, y ahora vamos a hablar con ella si se acerca, porque está atendiendo, a ver si gema nos puede atender. Además, gema vende cosas que ya ha creado, incluso le pueden encargar y hacer un modelo exclusivo para la clienta. A ver, vámonos por aquí, gema, que te voy a coger, porque estás atendiendo, ¿qué tal, cómo estás? Bien, bien. Que te hemos pillado atendiendo a una clienta, pero bueno, ahora un momentito la clienta se aparta, aquí la cámara le da a todo el mundo pánico, yo no sé por qué, mira, con nuestro cámara es muy guapo, pero no sé qué pasa hoy. Bueno, cuéntanos un poquito lo que tú puedes ofertarnos al público, a todos los que nos están viendo, y dónde conseguirlo, también tus productos. Bueno, pues en principio yo tengo tiendas, colaboro con María Vidal y con Charada, sigo con esas dos tiendas, aparte de una en Chiclana, y luego por Facebook e Instagram. Y luego lo que se oferta para estas navidades son muchos complementos que se llevan mogollón, tanto para regalos como para estas fiestas de fin de año, las cenas de noche buena y tal, que se vende muy bien el tema de collares muy grandes de plumas, con aplicaciones, claro, que se llevan mogollón. La verdad es que vemos, y entonces, si tienen una idea predeterminada, van a ti con esa idea, tú le puedes hacer algo, si te hacen un boceto, no sé, como... Bueno, sí, también se trabaja, o sea, yo también trabajo así, sobre todo para las personas más cercanas, así, ellas vienen, me dicen, mira, me quiero poner tal, 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 y yo le ofrezco lo que tengo, o se le modifica y se le va haciéndose a medida, también se trabaja, claro. Mucho brillo, muchas cosas de fiesta, bueno... Sí, y pendientes muy grandes, como los que llevo. Mira, para mostrar un botón, yo me he puesto un collar y a los pendientes. Sí. Bueno, además, que muchas gracias por atendernos, que vamos a seguir, que son muchas firmas, ¿vale? Venga, que vendas mucho. Gracias. Bueno, Macarena, y vamos a otra de las tiendas también, a ver a cuál, por ejemplo. Pues mira, esta es una floristería que hay junto al hospital, que se llama... De Floris Carolina, muy conocida también. La chica Natalia hace maravillas, los arreglos florales son espectaculares, ahora todo dedicado a la Navidad, por supuesto, y creo que, vamos, es que... Las flores de Pascua no pueden faltar, ¿no? No, no pueden faltar en esta fecha. ¿Y qué? Cuéntanos un poquito, muy extraño. Bueno, las flores de Pascua, otras cositas, el Ilex, Nobiles, todo muy natural, colores verdes, rojos... Ideas para decorar una mesa para la noche de Nochebuena, fin de año, ¿no? Y demás. Tenéis también coronas para decorar puertas, luego centros de mesas con velas... Muchas ideas. Muchas ideas, sí. Claro, hay que ir... Ha trasladado un poco la tienda al hotel, ¿no? Al hotel, sí. Me he hecho la mudanza y aquí estamos. Urnas muy bonitas también, ramos de flores frescas... Bueno, de todo un poco. De todo un poquito, sí. Pues muy bien, que también es importante, ¿verdad?, decorar la mesa. Hay que hacer de todo. Y la vez que vienes aquí y ves esto tan bonito, y es que es apetecible, porque además ella ya te lo tiene preparado, tú ya simplemente lo compras y lo colocas. Lo llevas a tu casa, lo pones en tu jarroncito y listo. Y listo muchísimo, esas cestas que son una maravilla, estas cestas que le he dicho yo a Natalia, que es que son preciosas. Con las flores de Pascua, ¿no? Ahí está, cosas buenísimas para darle el ambiente navideño a la casa, la verdad. Bueno, y ya, pues muchísimas gracias por atendernos y vamos a ir por aquí rápidamente, antes de terminar esta parte, que está aquí Roberto Castillo, de Aralá, que está atendiendo. Bueno, que este chico, tengo que comentar, porque yo me sé un poco su vida privada. ¿Qué pasa? ¿Qué de tiempo? ¿Qué de tiempo? Hola. ¿Cómo estás? Hola, dice. Hola. Bueno, ¿qué pasa? Aquí estamos. ¿Qué has traído tú para este showroom? Porque no sé si te ha llegado. ¿Tenías nueva mercancía que traer? Pues traigo tres pedidos nuevos y media tienda que me he llevado. Me he llevado de allí. Me he dejado medio vacía. Bueno, pero allí sigue abierta o...? Sigue abierta. O sea, que estás a dos bandas. A dos bandas. Dándolo todo. Bueno, muy bien. ¿Cómo va esta experiencia? ¿Lleváis desde por la mañana hasta tu tarde? La verdad que muy bien. Ha estado muy estreado. He vivido movimiento. Y la verdad que la han organizado muy bien y chapón. Bueno, ¿qué va a decir? No va a hablar más de Macarena, que la tengo al lado. ¿Ah, que era ella? Bueno, pero contento, contento, ¿no? Sí, muy contento, muy contento. Además, llevabas poco tiempo con la tienda abierta y he echado oportunidades de darte a conocer. Él sí es de los pocos tiendas, tiendas físicas. Tiene la tienda junto al hospital. Sí. Y haga una forma de que la gente ya sepa dónde está la tienda, que puedas ir después. Y ya un otro sitio más al que acudir, que ya sabes que existe y que las cosas son muy bonitas. Y entonces, pues claro, ya es crear clientes. Hay que darle todo. Bueno, Roberto, que no te molestamos más. Te dejamos ahí. Ya vamos a terminar esta parte. A ver si nuestro cámara nos sigue. Sí, una tienda que es, para no dar la espalda a nuestro cámara. A ver, esta tienda, cuéntanos, Macarena. Bueno, mira, esta es Irene, que es de dos coloretes. Y dos coloretes, una firma, bueno, ella lo va a explicar mucho mejor, que crea camisetas inspiradas en el carnaval, ¿no, Irene? A ver, ponte por aquí. Bueno, nieve, nieve. Aquí cambiando. Bueno, pues ya que se acercan estas fechas, las navidades, para regalar para los carnavaleros. ¿Qué tenemos para los carnavaleros? Pues para los carnavaleros tenemos una firma que a nosotros nos gusta contar, de moda y más, inspirada todo en diseños maritanos, carnaval de Cádiz. Trabajamos con los autores del carnaval, un ejercicio de respeto a la autoría, de sus letras y de su obra. Y bueno, tenemos camisetas inspiradas en la obra de Antonio Martínez Ares, de Jesús Bienvenido, de Vera Luque, de Quique Molino, Cheri, Canijo, Manolito Santander, en fin. Un montón de camisetas de colores para los días grises, que ya bastantes días grises tenemos, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Y además con toda una ética y una política detrás, somos una marca que hacemos todo en el suelo andaluz, manufactura adulta. No sabemos si la camiseta de importación en un momento dado la pueden haber hecho niños y nosotros estamos en contra de una manufactura infantil. Entonces, bueno, pues nuestro proyecto abarca todo ese trasfondo, ¿no? Así que estamos regalando carnaval, estamos regalando una prenda de calidad, diseño gaditano y además también buscamos un poco la suma, la suma de talentos. Todos los proyectos se están acercando, no solo los autores del carnaval, también ilustradores, gente que escribe, gente que cose, en fin. Moda y más. Bueno, pues nosotros dejamos con estas imágenes y ahora seguimos porque hay 14 firmas. Bueno, pues Macarena, aquí nos hemos trasladado a otro ala del hotel que está habilitado, pues para este showroom, como decíamos, 14 firmas, bueno, 15, 14 más una, una tiene dos, que no se me olvida. Y vamos a comenzar por aquí con más ropa porque hay moda, complementos, ropa, un poquito de todo, ¿no? Pues mira, esta sobre todo, bueno, tiene muchos jerseys gordos, unos bolsos espectaculares, es una marca que se llama Hipcool, que la verdad es que han traído las cosas de Madrid aquí para esto. Una gatita era encargada de venderlo, pero bueno, es una marca también que tampoco tiene tienda física, ¿vale? Esta viene de fuera. También de fuera y bueno, tiene imagino página web también o por Facebook. Claro, en Facebook, en Instagram se anuncian y claro, una vez que ya la gente lo conoce, pues como todo, es la forma de promocionarse y de darse a conocer. ¿Cómo se lleva lo plateado, lo dorado? Bueno, bueno, lo dorado es, vamos, que nos lo enseñe Carmen. El jersey ferrero roche es ideal. Y la burbuja de Freixenet, ¿no? Esto es buenísimo, todo lo dorado, todo, hay que ponerse todo dorada, toda, toda. Y con brillo. Todo, todo y en lo alto. Bueno, pues vamos a seguir por aquí, Javi, en nuestra cámara que nos acompaña y nos le vamos a dar la espalda a la cámara y vamos a hablar, esto es algo diferente, ¿no? Porque dentro de todos los complementos que hay y demás, pues este espacio se dedica más a tarjetería, ¿no? Claro, es una chica que diseña artículos de papelería de todo tipo, las libretitas y bueno, hace mucho ahora mismo para cosas de Navidad y también lo que es el tema de las comuniones. Que tiene aquí también los recordatorios, los álbumes y ha traído una muestra de todo lo que ella elabora. Los diseña también de forma que el cliente pues elige un poco el diseño y ya lo adapta a los gustos de la clientela. Bueno, porque tu nombre es... Irene. Irene, cuéntanos un poquito eso, que cómo se te ocurrió esta idea, no sé si tienes niños, si no, si viste o que veías que no había este tipo de tienda, a lo mejor o de este tipo, ¿no? Para encargar, bueno, muchas papelerías se encargan de hacer esta tarjeta, pero a lo mejor no de esta manera, ¿no? Tan original. Bueno, empecé un poquito con el tema de mensajes positivos, de libretitas, de láminas y todo eso y ya después a través de encargo empecé con tema de niños y empecé con comuniones y todo eso, fue un poquito por casualidad, pero sobre todo con el tema de mensajes positivos, por eso el tema de terapia. ¿Y dónde encontrarlo? A ver, ¿dónde lo podemos encontrar? Facebook e Instagram. También. ¿Y cómo hay que buscarlo? Terapia Tarifa. Ah, vale. Bueno, pues ya tenemos otra, Terapia Tarifa. Mira yo que he tirado sin querer una tarjeta, tarjetas navideñas, eso es lo que toca. Y nuestro cámara, mientras sigue grabando, nos vamos a ir acercando nosotras a otra, a un vestido para ti, para mí o para mí. Bueno, para la que venga. Bueno, y vuestros nombres. María Jesús. Y Julia. Y Julia, bueno, pues contarnos estos vestidos, un vestido para ti, ¿cuál es la idea? Bueno, de comunión, ¿no? ¿Cómo podemos ver? Son garras, invitados, tenemos a juego también los vestidos de comunión con los de las hermanitas para que vayan a juego. Somos una franquicia de Madrid, es de Embajada Onda, un vestido para ti. Así que sois, o sea que sois de Madrid. No, somos de Cádiz y habéis organizado. La primera franquicia aquí en San Fernando. Vale, vale, vale. O sea que tenéis tienda física, vosotros. Es un local, abrimos con cita previa. Ajá. No tenemos horario comercial. Sí, como una costurera, una modista a lo mejor. Tenemos ahí todos los modelos, los doce modelos con distintas tallas para que la niña venga a probarse y a elegir el modelo que más le guste. Bueno, pero también los complementos. Claro, porque digo que aunque estemos en Navidad ya, dentro de nada, es que el tiempo pasa volando. Abrimos el 15 de octubre y ya llevamos 36 pedidos. Bueno, así que fíjate, aquí la gente, el que no corre, vuela. Bueno, pues nada, que tengáis mucho éxito y bueno, y también entonces por Facebook me decíais que también funcionáis o por... Por páginas web. Bueno, en Facebook están las noticias, unvestidoparatip.com. Los que están en casa ya saben si su hijo o su hija va a hacer, porque de niños no. Sí, también. Sí, también. Pero como veo aquí solo vestidos. Hemos traído a lo de niña, sí, pero tenemos también niña. Es que al final las niñas somos las más coquetas, eso es así. Bueno, que muchísimas gracias por atendernos. Bueno, y Macarena, que vamos ya terminando nuestro recorrido por aquí. Estas trepillé aquí. Tepillé. Tepillé, tepillé. Son pendientes y broches, todo creado por la chica que, vamos, es todo creación propia. Entonces, son unos diseños muy bonitos, con piedra semipreciosa, hipoalergérico, como me dicen. Todo muy para la gente que es alérgica, que le cuesta trabajo comprar pendientes que no sean de joyería. Interesante, ¿eh? Pero estos son unos pendientes que son muy lucidos, muy bonitos, muy bien de precio, como todas las cosas que tenemos aquí. Y la verdad es que la chica de la marca es trepillé. Bueno, para el amigo invisible, incluso para un detallito de lo típico de amigas reuniones que hacemos, que no sabes qué comprar. Incluso, como tú has dicho, hay gente que no puede utilizar pendientes que no sean de oro y estos pendientes se los puede poner perfectamente. Son muy originales y lucidos, sí. Y vemos de distintos colores, formas, tamaños y de todo. Precioso, además. Bueno, y para ir terminando, muchas gracias, y para ir terminando aquí tenemos nuestra última firma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Soy Isa. Bueno, Isa dueña de la marca. Bueno, somos cuatro socias, en verdad, de tres marcas, del Rincón de Mi Abuela, Bo, que es una firma que hemos creado de ropa y complementos, y Pequeña Moma, una firma de Cartagena. Bueno, que de cosa, ¿no? Bueno, y a ver, cuentan un poquito. Muy diversos y muy diferentes. ¿Qué ofrecéis así? Pues mira, por un lado tenemos la ropa, ¿vale? De Pequeña Moma y después tenemos nuestra firma, que son todo cosas hechas por nosotros y diseñadas por nosotras cuatro. Y después tenemos el Rincón de Mi Abuela, que es todo complementos hechos a mano, de lana, pero un poco relacionado con lo moderno. O sea, no es nada, no es el crochet antiguo, ni el punto como se hacía antiguamente. Sí, pero bueno, eso de abuela y lana va relacionado, ¿no? Sí, un poco como los orígenes, los orígenes. Pero vamos, es todo relacionado con lo moderno, eso, y lo actual. Bueno, ¿y dónde podemos encontrar...? Pues nosotros trabajamos a través de internet, de Facebook e Instagram, como la mayoría de las marcas, y a través de Showroom y Mercadillos. Bueno, y aquí estamos, para eso, para enseñarlo a todos los que están en casa. Muy bien. Bueno, pues me alegro, bueno, espero que vendáis mucho, esa es la idea. Sí, la verdad es que va bien la cosa, no nos va mal. Bueno, para nosotros, de todas formas, vamos a ir diciéndoselo por la calle a todos los que encontremos por ahí. Pues muchas gracias. Bueno, Macarena, que llegamos ya a nuestro final. Estoy muy cansado. Hemos recorrido un montón de tiendas en un momento, vamos, yo estoy aquí loca, loca por soltar el micro, por ponerme a mirar. Esa es la cosa que te pone a mirar en los percheros, y es que te puedes pasar aquí toda la tarde. Sí, por eso mi cámara se va, y ahora me deja aquí, y tú que te crees que yo vengo aquí, solamente para abajo. Sí, ya tú vas vestida, Carmen. Yo ya me voy con esto, ya con el collar de Gemma de Atelier, me voy con esto de ojalá, y ahora con esta chica. Bueno, y también que está aquí, es de Esther Rivera, que es una marca del otro salón, que todas las cosas, vamos, son tentaciones, opciones puras. Nada, entonces, ¿nos vamos o qué? ¿O nos quedamos? No sé. Bueno, yo creo que yo me voy a quedar. Yo me voy a quedar. Nos vamos a tomar un café y volvemos a ahora. Reponer fuerza. Bueno, que muchísimas gracias, Macarena, y que me alegro que estas y otras actividades, pues, que un poco resurjan al comercio de la ciudad, esas pequeñas firmas, que a lo mejor no tienen, bueno, pues, económicamente no pueden disponer de un local, y con este tipo de eventos, pues, se les da la oportunidad de conocerse, que creo que es lo más importante. Además, gente, incluso, jóvenes empresarias, que están empezando, y que, bueno, que tienen esa ilusión, y por qué no, en un mercadillo, ya te digo que me voy a poner a vender yo mi ropa. Totalmente, no, es que lo importante es eso, que es que para tú crear una marca, muchas veces, te da miedo el hecho de embarcarte en un tema muy costoso, porque el tema de un alquiler, de un local, entonces las cosas no son fáciles, y este tipo de forma de vender, creo que es más original, y es como itinerante, y le da la oportunidad de conocerse, y el boca a boca, luego, es muy importante. Claro, eso es importante, me he hecho solamente una pequeña muestra de lo que después pueden ver en las redes sociales, internet, Instagram, así que, ahí os dejamos un apunte para estas fiestas navideñas. Venga, muchas gracias, y hasta la próxima. Adiós. Pues muchas gracias a ti, Carmen, más. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima, y felices fiestas, que ya has felicitado. Bueno, felices fiestas, felices fiestas, claro, por supuesto. Que ya nos vienes a Plató, ¿hasta cuándo? Hasta, uh, ya no me acuerdo, el año que viene, por lo menos. Sí, bueno, te vemos con el cine, eso sí, el viernes. Sí, eso sí, el viernes con el cine, pero bueno, desde aquí, pues desearle a todos una feliz noche buena, y noche vieja, ¿no? Bueno, yo le deseo ya todo, porque yo, esta que está aquí, aquí ya el viernes, el último día ya se va de vacaciones. Estupendo, bueno, te echaremos de menos en Plató, aunque te veremos con tus reportajes maravillosos que nos hacen de moda y de cine. Sí, 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 siempre. Bueno, Carmen, pues nada, muy interesante lo que pudiste, lo que nos has traído desde el Hotel Senator. Pues sí, que se hagan más iniciativas como esta, desde aquí un llamamiento, que la verdad se están haciendo varias, en varios hoteles de la ciudad, y que no es el primer showroom que grabo, sino que ya hemos grabado varios aquí en nuestra tele. Estupendo. Bueno, pues nada, nosotros que seguimos aquí en El Mirador, que todavía nos queda un ratito de programa, encantado además de hacerles compañía a través de la pantalla. Gracias, Carmen. Hasta el viernes. Volvemos, ¿eh? La verdad la verdad la verdadtura ّ La verdad la verdad es que no tenemos un ratito de programa enlace, ¿eh? Gracias por ver el video.